Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Tu te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Sin morir Ni chocolate, ni cartas, ni flores, confiaste al sol No, no, no mate Mucho tiempo gasté No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra causa, es tu mente de interés No te contesto, te crees Solo hablemos del sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto, se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Pensa que con otra estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto, se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea, cuando era mía estoy muy bien, no quiero más pelea, no más pelea. Y no te dije que iba a volver para atrás, que nadie como yo te iba a tratar, yo estaba seguro que fue capaz de equivocar, pero tú decidiste una vida a volar. Y vuela, 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 si quieren probar, dale prueba, si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarle esa escena, a mí tú no me vengas por cuentitos de novela, tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, que lo que tú tenías, lo querían otra clara. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando era mía estoy muy bien, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando era mía estoy muy bien, no quiero más pelea, no más pelea. El equipo gay, el productor, estos son productores, productorcitos, house of pleasure.